¿Dónde coño estabas? Elisa, cariño, mira quién ha venido a verte. Esta es mi niña. Os llevaréis muy bien. La sangre que corre por tus venas vale tanto como la de ese muerto de hambre. Tú sin mí no eres nadie. Es enfadada, mamá. Es enfadada, mamá. Ne fue pasar atención. ¿Qué? Tony. ¡Ofelia! ¡Ofelia! Ya veo que la noche te ilumina. Sentido del humor y todo. Nunca juegues limpio. Jamás. ¿Se subió al techo del coche y todo para que lo oyéramos mejor? No sé de qué me habla. Está negando usted que fue allí. Lo siento, es que no sé de qué me habla de verdad. De acuerdo. Faltan algunos datos de interés. ¿Estado civil? Casada. ¿En qué iglesia? Por lo civil. Entonces, solterá. No te preocupes. No voy a ser un estorbo. Un último favor, polo vendeos dojos. Si no lo haces, ya morirás. Irene, Irene, por favor, hácele caso. No me toques, bastarda. No, 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 no. ¡Por lo que más quieras, Irene! ¡Tienes que hacerme caso! ¡Canzalo! ¡Quiero que venga mi marido! ¿Qué coño haces? Grabar a una mujer profunda. Mira qué cosa. Estas sí que son quita penas. A ver. Ay, le has echado ajo. Pues claro, tortilla española. Ay, qué manía tienes con el ajo, conchi. Que empiezas a sentirte vieja. Y por eso has reunido a un grupo de gente más joven. Para hacer tu canto de cisne. I'm sorry about your daughter. I know what it's like to be someone you love so much. Nunca casarás con esa lurpia. O Esme, Armando, no lo permitiréis. Es como pensas impedirlo, nena. ¡No! ¡Pero qué pasa ahora, eh! ¡No se puede trabajar! ¡Eso! ¡No se puede hacer la trita muy estresante, muy estresante.